Hoy nos hemos reunido representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal para la firma del convenio de financiamiento para la renovación del transporte público. Un convenio que estamos seguros será referencia en el ámbito nacional, pues está basado en el diálogo constructivo que incidirá de manera directa a favor de los transportistas y en apoyo de la economía de las familias de los poblanos. Le agradezco también al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchas gracias Carlos Montiel. Estamos trabajando, secretario, desde ayer secretarios, con todos los presidentes municipales del Estado, 217 presidentes municipales aquí muy cerca en el Centro Expositor, con todos los delegados federales, con todo el gabinete estatal, con el coordinador de todos los empresarios, con todas las cámaras, con los consejos ciudadanos para poder sacar un plan estatal de desarrollo contundente, pero sobre todo un plan de desarrollo social. Este esquema es congruente con el programa federal de financiamiento para la renovación del transporte público del gobierno federal, como se dijo, en el que además de promover el financiamiento para la renovación de unidades de transporte se acompaña de la conversión de vehículos a combustibles más eficientes y más económicos.